Son las 8.35, continuamos en Radio Análisis, vamos inmediatamente con nuestro panel de conversación y saludamos a la Editora General del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Monserrate Rolano. Buenos días, Monserrate. Buenos días. Y también saludamos a nuestros panelistas de Faro de D, John Enríquez. John, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Vamos a ver ahí si John nos escucha, pero por el otro lado vamos a ver si Camila Miranda de Nodo21 nos escucha. Buenos días, Camila, ¿cómo estás? Ya, el problema es nuestro, salvo que tengamos ahí una mala coincidencia. ¿Ahí, Camila, nos escuchas? Buenos días, Camila, entonces. Buenos días. Y a John Enríquez, bienvenido, John, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Sí, buenos días a ambos en esta mañana. Y día frío, porque va a estar frío todo el día. Quiero partir con algo que se comentaba en el bloque anterior sobre las ISAPRES, pero más allá de analizar la ley, el proyecto, la tramitación, lo que ocurrió en la ley corta, que eso ya lo hemos hecho de manera extensa, quiero ir a la arista política y los posibles costos que esto podría tener para el gobierno, particularmente para el presidente Boric en un contexto, que lo hemos dicho acá, lo han planteado algunos analistas, donde ha habido cierta distancia de sectores pro-gobierno, ¿no?, sobre las decisiones que se han tomado, por ejemplo, el tema de la agenda de seguridad, esta distancia que se toma con algunos símbolos del estallido social, y ahora lo que ocurre con las ISAPRES, ¿no?, esta idea del gobierno de Boric, un gobierno de izquierda, está salvando a las ISAPRES. Yo sé que no es así y es un tema muy complejo, pero se instala, ¿no?, en el imaginario colectivo esta idea. Y ahí quería preguntarles cómo lo ven, ¿no?, si es que consideran que el gobierno o el presidente podría pagar los costos de una decisión tan compleja y que además involucra a los tres poderes del Estado, como esta decisión respecto de las ISAPRES. Camila. Yo creo que en el cuadro más general, por supuesto que el presidente, desde que se proyecta como un liderazgo que busca ciertos cambios y cambios bastante claros, bien declarados, al asumir gobierno y tener que navegar en estos tres años bastante álgidos en el país, por supuesto que está pagando costos. Yo creo que eso es parte de hacer ejercicio de ese rol público que tiene como presidente de la República. Ahora, en el caso específico de las ISAPRES, que como tú lo dices, hay una discusión abierta de cuánto es salvataje y cuánto no. A mí me gusta esta idea que plantea Juan Carlos Zahid cuando dice ganan y pierden a la vez, como para tratar de explicar de alguna manera qué es lo que sucede con la tramitación de la ley corta. Pero en la larga yo creo que va a estar más bien evaluado por si logra fortalecer FONASA, porque en definitiva lo que no se hace con la regulación de la ley corta es asegurar condiciones estructurales para las ISAPRES, que yo creo que eso hubiese sido efectivamente ya hacer una concesión demasiado grande en términos de los planteamientos del sector. Entonces creo que ahí hay que marcar una diferencia importante y creo que va a tener que ver con la posibilidad de equilibrar entonces la dimensión del ejercicio de la responsabilidad que tenía que ver con no exponer el sistema de salud, que no solamente es para quienes están en la ISAPRES, sino lo que significaba para FONASA absorber una posible crisis de ese tamaño, que tampoco significa, insisto, que las ISAPRES tengan aseguradas las condiciones para funcionar más adelante, pero creo que la medición va a tener más que ver con la posibilidad de que luego que termine este gobierno FONASA tenga otra entidad, se haya logrado modernizar, efectivamente se hayan implementado los compromisos que se hicieron en el contexto de esta negociación que tenía que ver con este modelo complementario de salud y otros mecanismos que permitían efectivamente empezar a pensar que así como se posterga la crisis de alguna manera la ISAPRE, hay que estar preparado para esa crisis y eso supone a mi parecer el consenso que ya se empieza a dibujar más por resultado que por un diálogo político profundo de que necesitamos un seguro universal de salud y en base a ese puedan existir otro tipo de seguros de carácter privado. Entonces concuerdo en que esto dibuja un cuadro en que el presidente que ha expuesto a ser evaluado de forma crítica por parte de los sectores más de izquierda yo diría principalmente y que es parte también de esta tensa relación que creo que experimenta y que va a tener que sacar buenos diagnósticos en la izquierda entre unas propuestas transformadoras y el ejercicio de gobernar sobre todo en el contexto en el que estamos, porque yo no dejo de caracterizar el contexto en el que estamos, que no es solamente un problema acá en Chile sino que tiene que ver con el cuestionamiento a las formas del sistema liberal, a la posibilidad o no a partir de esa poder concretar ciertas transformaciones y es a partir de ese sistema que los distintos esfuerzos políticos han ido planteando estas transformaciones hay que hacer y hay un costo gigante institucional y estructural de los últimos cuatro gobiernos al menos de tener la incapacidad de empujar adelante sus agendas. Sí, vamos a volver a eso Camila, porque es un tema súper interesante. John, te quiero hacer la misma pregunta, pero incluyendo además a la derecha, porque de la derecha se ha dicho otra cosa, ¿no? Se ha dicho que, digo algunos, no digo todos, que en algunas acciones, en algunas declaraciones, en todo este proceso, parecían más interesados en salvar a las ISAPRES que en buscar una solución, por decirlo de alguna manera así, general, de bien común, ¿no? Ahora que se cierra el episodio de la ley corta y se abre necesariamente el de la ley larga, uno esperaría ver cuáles son las posturas de la derecha a ese respecto, ¿no? Bueno, la pregunta que venía de arrastre y esta otra para que podamos incorporarla también a la conversación con Camila. A ver, yo creo que primero hay que tener presente que la ley corta es resultado de dos factores en conjunto. Uno, la inacción del sistema político, no solamente en materia de salud, sino que en muchos temas que nos ha llevado a esta crisis, en parte en el sistema de ISAPRES, pero también en parte del sistema de FONASA y también el fallo de la Corte Suprema. Y ahí yo creo que el gobierno en particular tenía la posibilidad de optar por dos caminos. Uno era el camino de la responsabilidad y otro era el camino de la irresponsabilidad, pero la mayor consistencia justamente con, en particular, con su programa de gobierno original o quizás la postura que había tenido gran parte del oficialismo previamente. Y en este caso yo creo que es muy valioso que el Ejecutivo y en particular la Ministra de Salud, que entiendo que desempeñó un rol bien relevante en la materia, haya optado por el camino de la responsabilidad. Es decir, de poder sacrificar o tener una conversación incómoda o eventualmente una pérdida de apoyo, como decía Camila, que estoy de acuerdo, en el sector de izquierda más militante o más a la izquierda en definitiva, en área de un objetivo mayor que era justamente no comprometer el bienestar de mucha gente que podía verse afectada. Aquí a veces a uno se le olvida, pero en el eventual colapso que hubiese significado la no aprobación de una ley corta, no solamente iba a afectar a quienes están afiliados a las ISAPRES, sino que también podía tener un impacto en las personas que están hoy día en FONAS y que recurren a prestadores privados. Y al mismo tiempo la saturación de los sistemas de salud de FONAS. Entonces yo creo que en ese sentido habrá que ver en un par de semanas más cómo aparecen las encuestas, pero el gobierno en particular pierde por un lado, pero al mismo tiempo creo yo que gana en confianza también por el lado de las personas de centro izquierda, de las personas de centro, incluso también de personas de derecha, que si uno le hubiese preguntado dos años atrás y hubiese pensado que el Ejecutivo impulsar y negociar una reforma de esta naturaleza, por más que sea una ley corta y una ley en cierto sentido de reacción a un colapso inminente, no lo hubiese imaginado. Y después respecto a la discusión más de fondo respecto al sistema, yo espero sinceramente que haya una discusión profunda respecto a la reforma del sistema de salud y que esté fundamentalmente basada en la técnica. Aquí yo creo que para que haya una reforma importante que se requiere, sin perjuicio de que nuestro país, al menos en la pandemia, demostró estar bien preparado a nivel de infraestructura, la coordinación pública-privada en esa etapa fue fundamental. Se requieren todavía ajustes relevantes para efectos de mejorar la calidad, de reducir los costos fundamentalmente en el sistema de salud, y para ello se requiere desde luego flexibilidad de todos los actores políticos involucrados y que se elegirle en base a la evidencia. Yo creo que algo que puede aprender el actual Ejecutivo, que muchas de las personas que integran el Ejecutivo son de la primera vez que están asumiendo cargos de gobierno, es que los eslogans o las bajadas comunicacionales muchas veces son efectivas para efectos de conseguir ciertos objetivos políticos, pero la realidad es mucho más compleja que a ellos. Entonces es un desafío no solamente para ellos, sino que también para todas las personas que de cierta forma participan en el mundo político, de que no basta con diagnósticos simplistas, sino que se requiere tener una mirada integral a los problemas, y desde luego en la construcción de las soluciones se requiere mucho, mucho diálogo, y justamente esas miradas que son más bien efectistas o parciales, muchas veces terminan dificultando el diálogo y la construcción de acuerdos. Ahora, Camila, John, esto está directamente relacionado con algo que va a ocurrir en dos semanas más, que es la tercera cuenta pública, mensaje presidencial, y probablemente, no, no probablemente, la última donde el presidente Boric va a poder hacer algún anuncio, ¿no? Recordemos que las veces que el presidente ha entregado este mensaje al país ha sido donde mayor aprobación se ha traducido en distintos sondeos de opinión. El año pasado fue muy claro, un mensaje que además fue bien extenso. Y aquí se instala una duda y una diferencia también en el oficialismo entre quienes plantean que el gobierno debiera cumplir su programa de gobierno, dar algunas señales también a este sector, pongámosle el 30%, ¿no? Y quienes plantean que debiera haber una cuota de realismo y priorizar otras iniciativas, por ejemplo, la agenda de seguridad. Ahí les pregunto, Camila, ¿cómo llega el presidente a esta tercera cuenta pública y qué sería esperable en este contexto, ¿no? Cuando hay esta especie de tironeo o diferencia dentro del oficialismo y uno lo observa harto en parlamentarios, ¿no? Que plantean, bueno, el gobierno debiera ceñirse a su programa y continuar, ¿no? Con el objetivo y el programa que comprometió a la ciudadanía y otros que plantean que esto debiera adecuarse. ¿Cómo lo ven, Camila? Solo un comentario antes sobre la vuelta pasada. Yo creo que efectivamente la derecha y la oposición siguen construyendo desaprobación en términos de su comportamiento en las tramitaciones, porque queda muy expuesto que en esta tramitación de la ISAPRE efectivamente representan intereses muy concretos y la mayoría de la iniciativa, los liderazgos de derecha aquí estuvieron más vinculados a reducir el monto de la deuda. Entonces, eso yo creo que de todas maneras les va construyendo una valorización bastante negativa respecto de sus intereses y para qué cosas sí están disponibles para ser convocados a un acuerdo y en cuáles no. Entonces, yo creo que eso sí les va construyendo mayores niveles de desaprobación en términos de su comportamiento como oposición. Y sobre la cuenta pública, lo primero que tú decías, Montserrat, está su puesta tensión entre cumplimiento del programa y avanzar en materia de seguridad. Yo creo que tiene varias cuestiones medias engañosas. ¿En qué sentido? El primero es que avanzar más en materia de seguridad asume que no se ha hecho mucho en materia de seguridad y yo creo que se ha hecho harto en materia de seguridad. El problema es que la mayoría de los cambios institucionales que se han empujado no tienen efectos de un día para otro que son efectivamente los costos de, a mi parecer, un abordaje serio de los problemas de seguridad. Entonces, yo me pregunto, de hecho, cuando se dice prioricemos y pongamos énfasis en la agenda de seguridad, qué más cosas se pueden anunciar. Además de sacar adelante efectivamente los proyectos de ley que se están tramitando y que en algunas materias efectivamente falta como en inteligencia, que yo creo que es un gran aldebre todavía del sistema en términos de ajuste, pero en las otras materias yo efectivamente me pregunto qué más es lo que se puede empezar a plantear y que ya no entre en la cancha de los planteamientos que tienen otros sectores políticos sobre qué sí o no es lo que hay que hacer como mecanismo efectivo en seguridad, que es toda la conversación de las grandes cárceles y que es básicamente responder a la agenda de otros. Y en la dimensión del cumplimiento del programa, o sea, efectivamente uno no puede volver y visitar el programa sin considerar los dos años que pasaron, porque eso efectivamente cambia las canchas de análisis del programa. No era lo mismo discutir un ajuste y una reforma previsional con un cambio constitucional que en el contexto en el que estamos teniendo esta conversación, que de alguna forma nos retrotrae al intento de acuerdo muy dificultoso entre sectores que tienen posiciones muy distintas sobre cómo abordar el sistema previsional, que es la situación en la que estamos, digamos, entrampados y entrampadas todavía en el Congreso. Entonces, teniendo que sujetar, a mi parecer, la valoración o no del programa a lo que ha pasado estos años, sí yo creo que un gobierno no puede renunciar, más allá de las circunstancias en las que les toque gobernar, a poder, si tiene los espacios, empujar los compromisos que le parecen relevantes, no solo porque sean relevantes para un sector, sino que los planteó el país y eso le entregó votos en el sentido que logró instalar que eran cuestiones principales. Por ejemplo, el sistema de cuidado, yo no veo como eso sea un guiño específico a un 30%, al contrario, es un sistema que se requiere, no solo porque a nivel global, demográficamente, es el dilema que vamos a experimentar, o que ya está siendo crisis, por los cambios demográficos, pero también porque en términos de avanzar en igualdad concreta, la desigualdad de las cargas de cuidado en las mujeres es muy alta, entonces yo no veo que esas, por ejemplo, que son compromisos que tienen espacio transversal también en la política, tengan que verse pospuestos en una suerte de tensión entre programa y seguridad. Lo mismo creo que en otras dimensiones de educación y salud al gobierno le corresponde, si tiene lo de espacio, tener que tener la posibilidad de plantear esos temas y ojalá sacarlos adelante, y que no solo bueno para la evaluación posible del gobierno, sino que justamente porque varios de estos planteamientos tenían que ver con diagnósticos de qué cosas estaban siendo problemáticas en nuestra sociedad, entonces yo creo que también ahí se pone un componente de responsabilidad. Entonces más bien yo creo que lo que está detrás de esta tensión tiene que ver con la idea de dibujar ciertos sectores dentro del oficialismo que tendrían preocupaciones más de tipo país y otras que tendrían una preocupación más de tipo estar tranquilos con su sector, y yo creo que es una falsa dicotomía que quizás es muy útil en términos electorales, pero en términos de la conversación del papel que tiene el gobierno respecto a su programa y de la urgencia de seguridad creo que nos ayuda mucho a dibujar cuál debería ser el camino del anuncio. Sí, déjame comentarte algo al respecto Camila, y ya vamos a ir a John. Tú dices, no sé qué más podría hacer el gobierno en materia de seguridad pública y que además algunas de las medidas que se han impulsado no tienen resultados en el corto plazo. No digo que sea exactamente lo contrario, pero más o menos aquí en la radio nos hemos quejado de lo contrario, es decir que por lo general la discusión política y legislativa tiene que ver con muchas cosas coyunturales, literales, la policía, la ley Naim Retamal, y no respecto a las necesarias transformaciones institucionales para poder enfrentar el crimen organizado. Entonces quiero mencionar algunos ejemplos. Yo sé que se está discutiendo legislativamente, pero ley de inteligencia nueva todavía no tenemos. Reforma a aduana no tenemos. Secreto bancario, levantamiento del secreto bancario, no tenemos. Reforma a las policías, que era un tema muy sentido para el oficialismo, está completamente congelado. O sea, de hecho ayer fue la ceremonia... Los anteriores están todas en el Congreso, a eso me refería a que no puede anunciar, voy a hacer otro proyecto de ley. No, no, pero ahí voy al punto, Camila, y te devuelvo la palabra. Porque una de las cosas que se han dicho desde la oposición es que por las razones que sean, el gobierno ha enfatizado comunicacionalmente mucho en estas cosas más policiales, más inmediatas, y menos en esta agenda más general, ¿no? Bueno, ¿qué podrías decir al respecto? Bueno, como para darle continuidad y también como para favorecer la conversación, si se quiere, llevándote un poquito la contra, pero para favorecer el análisis. Sí, o sea, espera. Yo estoy de acuerdo en que no se ha hecho todo lo que sistémicamente se requiere para enfrentar los dilemas de seguridad que tenemos. Una dimensión es la legislativa, donde las dificultades son bastante evidentes. Yo me refiero a en términos de sumar más elementos a los anuncios. Yo creo que lo de reforma policial tiene un problema de primero de espacio político para esa conversación. Yo soy una convencida de que uno no puede hoy día enfrentar problemas de seguridad sin modernizar a carabineros. Pero también hago un análisis de la situación en la que estamos donde cualquier tipo de esa conversación parece ser deslegitimar a las fuerzas policiales. Y, digamos, hace dos semanas o tres semanas, en un intenso debate, si el estallido seguía teniendo responsabilidad en la legitimidad o no de las policías para efecto del homicidio en Cañete. Entonces, creo que en ese cuadro no... O sea, yo no veo agua en el escenario para esa conversación. Yo creo que hubiese sido un impulso relevante vinculado con el proceso constitucional. Entonces, yo concuerdo en que quizás fui demasiado extrema en decir que más en el sentido de decir, bueno, ¿dónde más ponemos autoritarismo? Estaban más preocupadas por esa dimensión de la seguridad. Porque, claro, institucionalmente todavía quedan cuestiones que ajustar en todo tipo de orden y que requieren un debate legislativo que no es sencillo de abordar. En la que más me preocupa es en el sentido de que más... ¿A qué otro tipo de medidas que instala el escenario debería subirse el Ejecutivo para que haya una percepción de que sí se está preocupando de la seguridad? Que eso es la discusión que está puesta sobre la mesa sobre cárceles en las islas, megacárceles. Yo esperaría que el gobierno no entre en ese encuadre para poder tomar una posición en seguridad. Sí. John. Yo creo que coincido primero con Camila que los programas, por definición, pueden ser objeto de modificaciones en su transcurso, en su implementación. Y eso es natural y razonable que ocurra porque las preocupaciones o los problemas que tienen los países van cambiando conforme pasa el tiempo. Un ejemplo de ello es cómo cambió, cómo mutó el programa el presidente Piñera 1 después del terremoto. Y también porque las percepciones o los distintos problemas pueden irse profundizando. Entonces yo creo que ahí el Ejecutivo no debiese tener ningún problema en cambiar sus prioridades, si así lo estima pertinente y si cree que con ello puede mejorar la percepción que la ciudadanía tiene hoy día de su funcionamiento, que desde luego no es el mejor. Y además yo creo que es importante hacer una reflexión sobre el programa de gobierno del presidente Boric y sobre los programas de gobierno en general. Cuando el presidente Piñera gobernó en su segunda oportunidad, muchos decían que el programa de gobierno no... O sea, nadie planteó la idea de continuar con el programa de gobierno post-estallido social y post-pandemia porque las circunstancias hayan cambiado. Y ahí creo yo que el actual oficialismo debiese hacer alguna reflexión sobre esa materia. Y respecto al programa de gobierno original del presidente Boric, creo que la pregunta que hay que hacerse es si ese programa fue excesivamente maximalista o ambicioso de alguna u otra forma. Y en parte esa desafección que está teniendo el gobierno con la izquierda más dura obedece a que era impracticable hacer al mismo tiempo todo lo que se planteó originalmente. Estoy pensando en la primera versión del programa de gobierno, incluso en las primarias, donde uno no puede esperar que la aprobación de una reforma tributaria permita hacer todo lo que se planteaba hacer. O sea, aquí siento yo que se le responsabiliza a la derecha de que porque no se aprobó la reforma tributaria original no se pudo cumplir con gran parte del programa de gobierno y creo que los proyectos tienen que ser juzgados en su mérito. La propuesta tributaria del presidente Boric originalmente tenía defectos y por eso se rechazó en la sala de la Cámara de Diputados hace un tiempo y por lo mismo creo que hubo un desajuste de expectativas y creo que se sabía al interior del Ejecutivo que no se iba a poder avanzar tanto en tantas materias con cambios tan profundos como se planteó la ciudadanía en su momento y eso desde luego genera mucha frustración porque de pronto se anunció el fin al CAE y los técnicos, los economistas vinculados al oficialismo, el mismo ministro Marcel saben que una condonación universal hoy por hoy con la situación fiscal que tiene el país es simplemente imposible o muy difícil. Sí, bueno, eso siempre pasa. En todos los gobiernos hay propuestas que es evidente que además en gobiernos de cuatro años sin reelección no se pueden cumplir. Muchas veces terminan siendo algo muy pequeño en relación a lo que se planteaba. Me acordaba de la promesa del presidente Piñera de cambiar el Transantiago y finalmente lo que hubo fue un cambio de nombre del sistema de Transantiago a red. Pero bueno, es parte también del debate. Yo les quería proponer que sigamos con este tema a la vuelta de la pausa. Tenemos que hacer un corte pero desde la perspectiva que acá nos hemos cuestionado y también algunos analistas de a quién le habla el presidente Boric. porque tenemos situaciones, por ejemplo, hace algunos días en la entrevista con Archie donde el presidente lanza esta frase del perro matapacos pero también critica, por ejemplo, a los empresarios, critica a los medios de comunicación. Horas después habló respecto de la banca tratando los de coñetes. Entonces ahí hay una especie de ambivalencia y se los pregunto si ustedes lo consideran así del presidente de entregar señales a un sector y al otro incluso al mismo tiempo que eso ha sido bastante llamativo en su administración. Les propongo que sigamos comentando este tema de cara también a lo que va a ocurrir en un par de semanas más en la cuenta pública presidencial. Son las nueve en punto. Hacemos un breve alto y volvemos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapu Tungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información visite su página web www.aguastrayén.com Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar un espacio de opinión entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar todos los viernes a las 11 horas en la radio Que Piensa. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta El trovador nacional Francisco Villa regresa a Sala Máster este sábado 18 de mayo a las 19.30 horas en un reencuentro musical con su voz y su poesía. Con su guitarra templada una mochila repleta de canciones y un cúmulo de sentidas causas este reconocido músico chileno ofrecerá un concierto en el que dará cuenta de parte de su repertorio más emblemático entreverado con canciones recientes y la lectura de algunos textos de su libro próximo. Invitada especial la talentosa cantautora Camila Chascona Los dejamos invitados a disfrutar del canto y la voz de Francisco Villa en Sala Máster Miguel Claro 509 Providencia Sábado 18 de mayo Apertura de puertas 19.30 horas Inicio del show 20 horas en punto Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile El Último Café El Último Café cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl Recuerde El Último Café cada viernes a las 22 horas en la radio ¿Qué piensa? Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire un espacio donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa Derecho al Aire cada miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl Conduce el profesor Santiago Chuster Vergara Estás escuchando Radio Universidad de Chile la emisora insignia de la música chilena reconocida como radio fundamental por la SCD 2024 Noticias nacionales e internacionales El deporte y la cultura están en Radioanálisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile Son las 8 con 5 está muy interesante la conversación con Montserrat Rolano con John Enríquez y con Camila pero permítanme antes de retomarla hacer un breve paréntesis porque tenemos unos regalos para ustedes el Ballet Nacional Chileno de la Universidad de Chile está dando el vamos o el punto de partida su temporada 2024 con una obra fantástica que se llama Moonrise que es creación del versátil y multifacético artista sueco Portus Lidberg quien llega por primera vez a nuestro país para crear junto a esta compañía de danza la obra ya tuvo un primer fin de semana muy exitoso ahora tiene el segundo y tenemos para que vayan a disfrutar de esta maravilla muy importante para la cultura nacional que es el Ballet Nacional Chileno la función de mañana jueves a las 7 y media 7 y media en punto no se permite el acceso del público una vez iniciada la obra 5 entradas dobles para regalar 5 así es que pueden llamar desde ya al 22 977 1579 22 977 1579 y al final por supuesto del panel vamos a darles los nombres de los ganadores y ganadoras retomamos la conversación Camila con el tema enunciado antes de la pausa esta pregunta que se hacía Montserrat de a quien le habla el presidente y voy a echarle Camila un par de pelos a la sopa hace muchos años en pleno reino de la concertación me atrevería a decirlo así Eugenio Tironi decía que con el paso del tiempo los dirigentes transformaban su praxis en ideología para decir que las aspiraciones transformadoras de la concertación y la imposibilidad de poder llevarlas a cabo terminaban transformándose en el genuino punto de vista de los dirigentes que previamente las tenían y te lo comento porque adicionalmente más allá de esta pregunta que tú te haces que es muy interesante de que la izquierda tiene que replantearse qué hacer en este tipo de contexto o cómo llevar a cabo en nuestro país un proyecto transformador aparecen opiniones como por ejemplo y aquí vienen los pelos a la sopa Felipe González que hace un par de semanas dio una entrevista al Mercurio donde decía que él tenía la convicción de que el presidente Boric se había transformado en un socialdemócrata pero bueno socialdemócrata lo Felipe González quiero decir que tú sabes muy bien que ha generado mucha urticaria en mundos como aquel al cual tú perteneces bueno ¿a quién le está hablando el presidente? pero también ¿cuál es el tipo de mirada que está teniendo el liderazgo del oficialismo respecto al país? son dos cosas parecidas pero que no son lo mismo Sí estaba pensando justamente a propósito de la pregunta que hace Montserrat entre el diálogo o los dichos con el perro matapaco y luego ciertas interpelaciones o diálogos más convocantes al empresariado sobre qué hay entre medio de ambas ¿no? que una tiene que ver con un sector de izquierda y lo otro tiene que ver con los sectores con los cuales en realidad el gobierno tiene una tensa relación para poder avanzar en sus transformaciones entonces que hay entre medio porque claro tú puedes tener más relaciones con ambas otras dimensiones pero entonces ¿a quién les habla? y pensaba en eso porque tú dices la mayoría de los chilenos están entre medio de ello entre medio de probablemente una posición muy anclada en ciertos planteamientos políticos y luego la mayoría de la ciudadanía que hoy día no se identifica directamente con ninguna posición política y que en realidad lo que quiere es vivir bien y en ese sentido yo creo que hay un intento recurrente del presidente de tratar de instalar su práctica y su discursividad y sus planteamientos hacia ese lugar y entonces no tiene problema en discutir con uno o con otro en estas pseudo caricaturas que construíamos en ciertos lugares desde el Perro Matapaco y en otro lado de los empresarios y los medios de comunicación no tiene problema en tensionar para ninguno de los dos lados cuando mirado quizás desde una perspectiva política militante tú dices claro hay que definir para quién se gobierna más concretamente quién tiene cerca y quién no yo creo que ha habido permanentemente ese ejercicio en el presidente de salirse de ese encuadre y eso por supuesto genera muchas tensiones en el sector pero yo veo eso como un intento de salirse de ese encuadre y no tener problema de tensionar hacia ningún lado con tal de tratar de dibujar un camino de lo que planteaba el presidente justo me acordaba en la cuenta pública pasada que él empezaba a dibujar esta idea como no me acuerdo si era sociedad de bienestar o estado de bienestar y le trataba de poner algunos elementos de lo que él creía o planteaba como una suerte de orden como orientador para dónde dibujar lo que se podía hacer o no hacer desde el gobierno como un encuadre yo lo veo en ese ejercicio al presidente y eso por supuesto insisto produce muchas tensiones pero puesto digamos la tensión en los compatriotas que tenemos donde las preocupaciones son las que son habría que preguntarse si está siendo efectivo o no en ponerse en ese lugar y no reafirmar cierto una posición porque para algunos efectivamente lo que quizás debería primar en una figura es cierta consistencia permanente y de ahí toda la discusión de si el presidente ha cambiado sus convicciones de inicio o no y para otro eso se ha evaluado como solo el ejercicio de gobernar o el principio de responsabilidad o la posibilidad de tener un liderazgo que tiene la capacidad o la flexibilidad para hacerse preguntas cuestionamientos y cambiar sus posiciones y yo creo yo creo que está en esa tensión de tratar de construir una relación a ese mundo que no está determinado políticamente y que tiene entonces costos altos también para el sector político en el sentido de que hay ciertas líneas que no se ven coherentes con los planteamientos previos creo que está en esa tensión creo que la cuenta pública la pregunta de la que se le habla es sumamente relevante a veces se resuelven las cuentas públicas desde a quién le están llegando las medidas que se anuncian y termina siendo una forma positiva de decir bueno si anunciamos sistema de cuidado estamos hablando a todas las cuidadoras y los cuidadores de Chile y eso te ayuda a construir un sujeto o una sujeta pero lo que está en juego a mi parecer más allá de eso y que es la tensión que decía ante la izquierda estando en este tipo de posiciones es cómo construye mayoría sin renunciar a los presupuestos de por dónde construir ciertas ciertas transformaciones que no es decir con la ideología resuelvo todo sino que es no dejar de asumir que uno en política las decisiones que toma están orientadas por una visión de la sociedad y que a veces esa se esconde y se dice ideología y se estigmatiza pero en realidad todos hay muy poca objetividad en el espacio deliberativo todos tienen una visión de sociedad respecto de la cual o en la cual circuncribe por ejemplo si me parece bien esta reforma de pensiones o esta otra yo creo que ahí están un poquito las tensiones y el ejercicio que intento ver o analizar qué hace el presidente si todos los debates que damos acá por cierto en las mañanas son profundamente ideológicos el tema de la salud el sistema de salud de seguridad en fin y un largo etcétera ahora John claro ahí uno se pregunta si es que el presidente se beneficia de estos guiños que hace cada cierto tiempo por ejemplo a la oposición porque se ha visto que en la oposición no le han concedido nada o muy poco al presidente incluso cuando él le toma posturas más conciliadoras lo vimos por ejemplo en el caso bueno podría citar varios pero quizás el más emblemático luego del fallecimiento del presidente Piñera pero le genera costos con su propia base de apoyo y eso es una tensión como dice Camila que es compleja de poder ahí maniobrar cómo lo ves a ver yo creo que los liderazgos en nuestro país y en todas partes del mundo en verdad requieren siempre consistencia y la consistencia y lo planteaba muy bien la Camila significa tratar de tener un relato que al mismo tiempo genera dos virtudes que son bien especiales y son indispensables para la construcción de acuerdos porque la consistencia no significa ser completamente inflexible al revés uno puede cambiar de opinión y uno puede negociar pero cediendo pero uno tiene que ser consistente justamente con el mensaje y los beneficios que se generan son uno que mejora la credibilidad de los liderazgos y yo creo que hoy día el presidente tiene justamente una dificultad en la credibilidad de su mensaje porque el cambio ha sido justamente más intenso o más radical de lo que uno hubiese pensado ha sido una mutación bastante intensa en ese sentido y al mismo tiempo le quita predictibilidad a sus acciones en el sentido de que uno no sabe bien si es que mañana puede venir una reforma tributaria como a él le gustara estoy inventando un impuesto al patrimonio nuevamente por ejemplo o si va a venir una reforma para modernizar el sistema de permisología y para desregular si uno quisiera decirlo de alguna u otra manera una idea completamente antagónica a lo que él quizás piense hoy día que debiese hacerse entonces al mismo tiempo yo creo que tener presente dos elementos adicionales uno que es el a quien le está hablando que justamente como le está hablando a distintas audiencias es muy difícil tener esa consistencia y ahí comete errores y es naturalmente es natural que ello ocurra cuando el presidente comete la imprudencia de señalar a los bancos como coñetes y endosarles justamente la responsabilidad de la dificultad de acceso al crédito por parte de las personas de clase media el presidente Boric pierde la confianza que pudo haber ido construyendo con el sector privado genera mayor distancia al mismo tiempo pero al mismo tiempo no conoce cómo funciona el sistema financiero no conoce que no pasa por buena o mala voluntad de los bancos sino que obedecen a razones regulatorias o del momento país estructural es mucho más importante entonces yo creo que efectivamente el presidente está en un proceso de maduración política y además los tiempos de la ciudadanía cambian entonces y tenemos cada vez menos memoria de corto y mediano plazo entonces yo creo que en definitiva es un desafío pero lo importante es que cualquier liderazgo político debiese avanzar en consistencia porque eso aporta credibilidad y predictibilidad y eso lo que hace es justamente generar confianza en contrapartes políticas para efectos de saber qué es lo que está pensando efectivamente un líder político y de esa forma poder alcanzar acuerdos porque lo hemos conversado a propósito de la crisis del sistema político hay un problema de falta de gobernabilidad en el país justamente en parte se debe a los díscolos se debe a los partidos sin orientaciones programáticas pero también se debe en parte a la poca consistencia o inflexibilidad que de repente pueden mostrar algunos actores políticos que participan en el día a día Sí, Camila en la misma línea de lo que le preguntaba Montserrat a John el presidente ha sostenido un 30% este es el cliché no, ha sostenido este 30% de núcleo duro eso es lo que dice todo el mundo pero bueno si lo comparas con el pasado no es poco porque los gobiernos en general Bachelet 2 Piñera 2 no han logrado sostener ese 30% de núcleo duro y no está todavía muy claro primero si bajó o no en las encuestas ayer ya hacíamos una mención a que tenemos encuestas de mayor credibilidad que otras lo cual no necesariamente es coincidente con el nivel de de menciones que tienen en el debate político pero en el hipotético escenario de que haya bajado en las encuestas tampoco está muy claro si se debe al coletazo del asesinato triple en Cañete o a lo del perro Matapacos pero qué duda cabe que al menos cualitativamente está instalada la percepción de que perdió por el lado de su núcleo duro con el tema del perro Matapacos sin que necesariamente acreciente su apoyo en otros sectores ahí quería preguntarte cuál es tu análisis porque si el argumento es tomemos medidas que beneficien al conjunto de la población para incrementar niveles de apoyo eso parece todavía no traducirse en los números y luego vinculado con esto a propósito de la mención que hacía Montserrat a los debates ideológicos es evidente que más allá de que la república tiene continuidad lo que se espera es que haya diferencias entre un gobierno y un sector cuando gobierna en relación al otro bueno ¿cómo ves aquello? Yo ahí concuerdo con la premisa inicial que tú decías yo creo que hay que mirar un poquito más esos movimientos de la encuesta en particular de los anuncios de CADEM para estimar que ahí baja y si esa es consistente o no con algún sector o tiene más que ver con la aplicación de ese instrumento concreto porque efectivamente una semana que estuvo esa que como mide la semana es muy atravesada por muchas contingencias muy complejas entonces en cualquier caso los gobiernos son los que experimentan cualquier descontento ciudadano no es el parlamentario en particular o el alcalde en particular o otras instituciones del gobierno en general y eso siempre redunda en el presidente de la república dicho eso creo que es importante evaluar que estamos en un contexto político donde incluso medidas que tú puedes decir en otro marco eran muy positivas hoy día tienen una baja valoración o sea hay medidas que yo creo que han sido contundentes como salario mínimo y otras pero que no necesariamente significan una crecida en la valoración de la opinión pública respecto del gobierno y yo creo que esa es una tónica ya media espero no estructural pero un poco permanente en el estado de la política de los últimos años donde es muy difícil que alguna medida tenga una gran valoración ciudadana que cambie los niveles de apoyo y al contrario lo que se va profundizando son mayores niveles de enojo y molestia con la política haga lo que haga entonces yo creo que está ese componente como medio instalado entonces cuando tú dices que podría hacer el gobierno para aumentar o no la aprobación no sé si haciendo algo muy digamos distintivo pueda modificar esas valoraciones ahora eso es medio fatalista no es medio fatalista yo creo que efectivamente hoy día crece quien representa este malestar o enojo que tiene toda la ciudadanía con la política y que es parte de un componente del problema que tenemos que no resolvimos con el desafío constitucional y que por tanto sigue medio abierto y que parece que no lo vamos a resolver ahora tampoco porque no es reforma previsional entonces de las promesas que se plantean como posible camino de redención parecen no estar muy cerca en términos de la política en general ahora creo que el gobierno en términos de su fase de apoyo y creo que hay todo un sector que se ha visto afectado y que creo que tiene que ver con el diagnóstico que hay que hacer calibrado luego de este gobierno en la dimensión de la agenda de seguridad principalmente y que tiene que ver tanto con la discusión de Inretamal como efectivamente la yo no diría si desconozco el estallido yo creo que es más bien de darle una señal de distancia respecto de ese proceso para poder dar una señal quizás más de gobernabilidad hasta todos los sectores que esperan que el gobierno asegure condiciones de seguridad para todos y eso genera tensiones evidentemente yo creo que a mi parecer el camino tendría que estar más en la clave de enfrentar la no incompatibilidad entre un planteamiento de izquierda y el planteamiento de seguridad porque lo contrario es reafirmar la dicotomía que te ponen al frente de usted está con esto entonces no está con estos otros que es la permanente y yo creo que es posible equilibrar una propuesta de seguridad desde la izquierda y el problema de la izquierda es justamente producir un orden justo entonces no hay orden justo sin tranquilidad y seguridad entonces creo que está en esa tensión permanente respecto de la base de apoyo y sustentación porque también estamos insisto en elementos más grandes del escenario más allá de este gobierno en un cuadro donde las alternativas autoritarias van teniendo más espacio y que no son solo alternativas autoritarias como liderazgo autoritario sino como políticas autoritarias que se van instalando y avanzando a propósito de las herramientas democráticas y que esa yo creo que es la gran tensión de estos últimos años o sea avanzan herramientas autoritarias a propósito de la democracia y eso establece una dificultad para la izquierda estando en el gobierno creo que entonces veo que es imposible que no se profundice cierta tensión con la base de apoyo dado ese cuadro y claro parezco al final muy fatalista pero creo que parte de los componentes del problema político más general que tenemos es comprender que probablemente no tengamos o no veamos liderazgo con apoyos que logren superar 40 o 50% y también que tiene que ver con cuál es efectivamente el sector que políticamente respalda como en las ideas y el planteamiento del frente amplio y al oficialismo siendo gobierno y que no es verdad que esa sea la mayoría del país eso sería no mirar bien cómo fue la segunda vuelta presidencial o sea el gobierno no asume con el apoyo de la mayoría del país aunque en términos electorales sí la tenga ¿cierto? porque por eso ganó pero eso no significaba que ese 50 más 1 compartiera las ideas los planteamientos y que eso ha obligado entonces al gobierno a tomar distintas medidas creo que es importante poner todos esos componentes sobre la mesa yo creo que va a seguir siendo medio afectado en los sectores más cercanos a la izquierda en relación a lo que queda de gobierno porque se van a seguir experimentando situaciones complejas como la discusión de las ISAPRES que es lo que conversábamos hace un rato y eso creo que es parte de este tenso equilibrio entre el costo de gobernar y en la pregunta que va a quedar abierta de cómo se gobierna desde una perspectiva transformadora en el escenario que estamos eso es mi medio fatalista pero creo que son los elementos realistas también de la posibilidad o no de avanzar en mayor valoración considerando las encuestas como el elemento de valoración porque al final más bien vamos a ver esto en los otros procesos electorales Sí los quiero llevar a otro tema que no se vincula directamente pero tiene relación con algunas cosas que hemos comentado que es la oposición pero particularmente con algunas iniciativas con algunos proyectos bien cuestionados lo hablábamos las semanas pasadas las semanas pasadas a propósito de esta iniciativa que busca una amnistía para carabineros que hayan sido condenados o estén procesados por violaciones a los derechos humanos y ocurrió esta semana una situación que pasó media colada entre todo el debate de las ISAPRES que es una norma que es una moción de parlamentarios de Chile vamos que permite a presos por causas de derechos humanos cumplir condenas en sus casas esto estaba o el espíritu de esta norma estaba contenido por ejemplo en el segundo texto constitucional que se rechazó al igual que el tema de la reposición de la justicia militar y ahí yo te quiero preguntar porque hemos hablado críticamente del oficialismo incluso autocríticamente desde la perspectiva de Camila pero en la oposición parece que no han recogido el mensaje por ejemplo de lo que ocurrió en diciembre del año pasado se ha criticado mucho al oficialismo de que tiene un proyecto refundacional que intenta insistir con algunas ideas fracasadas como en el tema de pensiones por ejemplo pero lo que se ve en la oposición o las oposiciones es que se insiste también con ideas que incluso son atentatorias respecto de tratados internacionales y bueno y mínimos civilizatorios si uno considera el tema de los derechos humanos ¿cómo ves ese escenario más allá de este proyecto en particular que sabemos que es muy probable que no tenga una mayoría en el Congreso? Yo en lo personal siempre he sido bien prudente respecto a tratar de identificar cuáles son las causas por las cuales por ejemplo el proyecto de la convención constitucional fue rechazado yo creo que ahí había multiplicidad de causas y a muchas personas una o varias teclas del proyecto lo motivaron a votar rechazo de la misma forma me parece difícil sacar del debate público necesariamente porque haya estado contenido una idea matriz en la propuesta del Consejo Constitucional porque tampoco hay certeza de cuáles fueron efectivamente las razones que llevaron al 55% de la población a no apoyar la propuesta del Consejo seguramente fue los cambios en la norma del derecho a la vida pero no sé qué tanto impacto pudo haber generado justamente el debate de la denominada norma puntapeuco original que después fue matizada respecto al tema de fondo yo creo que bueno revisé la indicación y a mí este tipo de normas me genera dudas dudas genuinas en un sentido de que por una parte yo creo que es razonable pensar que una persona que tiene más de cierta edad y que está en un estado terminal pueda cumplir justamente sus condenas en sus casas por un tema de humanidad y entiendo que hay tratados internacionales también que habla de que hay que tener especial cuidado o protección con las personas de tercera edad pero al mismo tiempo me genera dudas porque hoy justamente buena parte de las personas que están en esa situación fueron condenadas por delitos de lesa humanidad y esos delitos desde luego que son especialmente delicados y son especialmente sensibles para muchas personas y con justa causa entonces en principio no tengo una posición tomada respecto a la conveniencia o inconveniencia de la aplicación de la medida hoy día en régimen general si me parece razonable que existan la posibilidad por ejemplo de cumplir la condena en la casa cumpliéndose los requisitos establecidos en la ley y siempre que un juez así lo determine y dependerá justamente el caso a caso o sea yo creo que no se puede hacer una determinación todos los mayores de X edad pueden cumplir la condena o no sino que tiene que ser dependiendo del caso a caso teniendo presente las circunstancias particulares de las personas etcétera etcétera y aquí me gustaría hacer un punto adicional puede que la información que yo maneje no sea la precisa pero por lo menos por lo que constaba en la prensa la indicación que se aprobó es mucho más intensa que la aprobación que la norma que finalmente aprobó el consejo constitucional la discusión que se generó el consejo constitucional fue al comienzo cuando se presentó la indicación por parte del partido republicano pero después en la comisión mixta o en la última parte del proceso constitucional esa norma se atenuó que es lo que plantea la indicación que se aprobó en el congreso esta semana más allá de hecho de que el oficialismo plantea que justamente esta iniciativa debiese ser declarada inadmisible porque se rechazó un proyecto con una idea matriz similar por la sala del senado hace un tiempo atrás menos de un año lo que plantea es que se va a conceder libertad condicional en la medida que se tenga más de 75 años o que exista y que exista una enfermedad terminal o que genere una inhabilidad tal que proceda en este caso lo que el consejo constitucional propuso finalmente es algo facultativo es decir las personas podrían solicitar en el caso del consejo constitucional y era reclusión domiciliaria total no es libertad condicional entonces es distinto el concepto ahí yo creo en este caso me inclinaría si es que uno tuviese que aprobar en abstracto una norma creo que es mucho más sensata la norma que proponía el consejo que es la que está en discusión ahora y al mismo tiempo exigía dos cosas uno estar en estado terminal y en segundo término que la persona no constituye un peligro para la sociedad porque aquí también es un tema que hay que tener súper súper presente entonces yo creo que es una norma que efectivamente genera mucha polémica que es un debate que yo creo que se debiese tener pero quizás no en este momento y que justamente hay que conciliar uno la soberanía que tiene nuestro propio país de autofijarse sus normas pero también tener presente que estamos insertos como país en el mundo y que tenemos que respetar también todos los tratados que hemos suscrito entiendo que también hay tratados que en parte irían en contra a la idea matriz de esta iniciativa porque no nos queremos ver afectados en el concierto internacional justamente de nuestra credibilidad nuestro prestigio en materia de respeto a los derechos humanos también Camila más allá del análisis jurídico de la norma primero no hay que dejar de constatar que esto se aprueba en una comisión de seguridad por justamente cuatro parlamentarios de derecha porque tienen la mayoría en la comisión y se hace en un cuadro donde se ha señalado abiertamente que hay ciertas prioridades para combatir crimen organizado para enfrentar el fortalecimiento carabinero y en realidad lo que se avanza tiene que ver con una medida que asegura condiciones de impunidad y que a mi parecer tiene un estándar bastante tenso entre la idea de megacárceles y meter a todas las personas posibles en una política así por otro lado hay otro tipo de delincuentes que tienen la posibilidad de tener condiciones más favorables de trato yo creo que eso afecta a la discusión de igualdad ante la ley pero lo que más me preocupa tiene que ver con ese contexto en el cual se pone como centralidad los problemas de seguridad y se critica activamente al oficialismo por tener o no tener un compromiso con ello y esta es la prioridad legislativa del sector de la derecha y que es un RN un UDI un ex republicano y un republicano quienes son la que encabeza y dentro de esto está Diego Chalper que ha sido muy activo en también decir estas preocupaciones por seguridad entonces creo que falta también sincerar por qué se pone prioridad en avanzar en una medida de ese estilo que tiene una historia reciente que está en el debate constitucional pero que está en todo el marco de tensiones respecto de que es lo central o no en seguridad yo creo que aprovechan un espacio lo utilizan avanzan con un compromiso que yo creo que tienen con los efectos los impactos que tuvo la dictadora y lo poco de justicia que hemos tenido en ese contexto para volver a instalar esta norma yo lo veo bastante complejo preocupante y que también es poco coherente en el escenario cierto de las negativas de fortalecer ciertas formas de control delictual y generar ciertas condiciones especiales para delitos que en esta valoración tendrían otra categoría entonces creo que a mí me preocupa bastante esta norma yo espero que en la sala no tengas la posibilidad de avanzar si una de las razones por las cuales hay violadores de derechos humanos presos en avanzada edad una porque en algunos casos son delitos muy graves es porque estuvieron 30 35 40 años en la impunidad entonces una cosa lleva a la otra decir al cerrar el panel porque acuérdense que habíamos hecho un sorteo que los ganadores para ir a ver al Vale Nacional Chileno mañana son Jimena Pizarro Jimena Felicitaciones Paula Tapia Vladivir Martínez Verónica Moraga y Paulina Rodríguez a todos ustedes muchas felicitaciones nos alegra mucho que puedan ir al Vale mañana John Enrique muchas gracias que tengas un buen día muchas gracias a ustedes encantado de conversar con ustedes y especialmente a Camila que fue muy agradable muchas gracias Camila Miranda que estén muy bien que estén bien con Monserrat vamos a un breve alto y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes